¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de Raid 4 Hoy chicos y chicas, no me lo han podido poner más a huevo El reto 12 del desafío semanal de Raid 4 es con una Kawasaki Ninja ZX-10RR De 2019, por cierto, nunca he llevado esta moto Y hay que dar una vuelta al Norsklyfe, a Nürburgring, sin caerse y sin hacer nada raro En menos de 7 minutos, 16 segundos y 8 décimas Es decir, tendría que hacer 7 minutos, 16 segundos, 799 para que me diesen el oro Lo importante aquí no es el oro, es el no salirte, no caerte y no hacer nada raro Así que chicos y chicas, vamos a salir a pista Lo veo hiper complicado, solamente voy a hacer un intento, ¿vale? Solamente voy a hacer un intento, lo veo hiper, hiper, hiper complicado Vengo sin calentar, quiero decir, las primeras curas van a ser una risa Pero bueno, no es excusa, el tema es que encima es una R, ¿sabes? Es una RR, no es como suena Así que es verdad que me hubiese molado más, vale, tengo controles, ahí tengo que llevar controles Me hubiese molado más poder cambiar el escape y tal, pero bueno A ver chicos, 7, lo voy a intentar, no voy a fijarme en el tiempo Lo que voy a hacer es simplemente intentar dar la vuelta lo más rápido que yo sepa Y ya estaría Que eso ya es otro cantar, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que tengo que hacerlo todo perfecto Sin salirme, sin caerme Sin tocar las líneas Bueno, 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 que ya me voy fuera En la primera curva He entrado muy fuerte, la verdad es que la moto frena poco, ¿eh? Madre mía, como cambia de marchas de rápido El pushifter de esta moto es una locura, tío Parece que es competición No, pero es una locura, como entran las marchas En plan pam, 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 pam Uu, 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 he saltado ahí un poquito, ¿eh? He saltado ahí un poquito Aquí la moto se quiere levantar un poquito No la dejamos O no la deja a los controles Se mueve mucho la moto, ¿eh? Estoy yendo, creo que un poquito demasiado... Bestia Sin control ya estaría en el suelísimo, está claro Y más después de ese salto que os pegaba ahí Ya estaríamos en el maldito suelo Pero bueno, nunca he hecho un desafío semanal en Northclive Y siempre hacemos Northclive, así que... Uh, que me mato Así que, ¿por qué no, no? Me estaba llamando Estaba diciéndome en plan Flow Flow El desafío de Northclive ¡Uh, no! He tocado la tierra un poquito antes del piano Mirado arriba de mi puta cabeza Vuelta no válida ¡No! La verdad es que me ha dado mucha rabia, tío Porque he ido al piano donde quería ir Hay que aprovechar ese piano para poder ir rápido en esa curva, ¿eh? Bueno, 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 bueno ¿Qué ha pasado? Reciéndome, reciéndome Hay que ir, como ya digo, muy rápido Y hay que ocupar mucho ese piano para... Para salir rápido de ahí Y el problema es que he pisado un poquitito Un poquitito La tierra... La tierra antes de ese piano blanco Peano cementil, como lo queréis llamar La verdad es que me estoy dando cuenta de que la moto se mueve mucho cuando frenas Se mueve muchísimo O sea, acelerar, acelera como una loca Sube marchas como una enferma mental Y velocidad ni te cuento Pero lo que es a la hora de parar la moto Es difícil O sea, yo no me fío nada A la hora de parar la moto no me fío nada de ella Es como suena Y eso que vamos con el jamón de origen Que no tengo ni idea de si lo podremos cambiar De hecho es que esta moto ni la tengo Bueno, 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 como se mueve Es como que delante la suspensión flanea Fíjate, fíjate, aquí que hay baches Flanea bastante de suspes Vale Un pequeño corte de inyección Pero bueno, no pasa nada, va a asustar los controles, chavales Va a asustar los controles A ver, no tengo que tener miedo a que la moto se levante ni nada Porque realmente como llevo los controles anti-wheelit Controles de tránsito y todo el rollo Puedo ir mucho más tranquilo Pero claro, hay momentos críticos como la curva a la que nos hemos caído en el intento anterior O sea, esta que va a venir ahora después de subir este repecho Son momentos súper críticos Y ahí es que no puedes hacerte nada Es decir, si tocas un poquito la tierra Está jodido Se ha levantado la rueda, eh Hemos levantado la rueda en la frenada Pero ha sido como muy sutil Y ha salido como muy guay He de reconocerlo Vale, aquí tenemos que ir a full flama Full gas Retorcemos oreja 270, 280 Hay que tocar un poquito el freno Y hay que acelerar fuerte para que no se pierda el control Hay que frenar otra vez Básicamente lo que pasa en ese salto Es que tienes que parar primero la moto un poquillo Y cuando la has parado la moto un poquito Que tampoco tal, cuando has parado la moto un poquito Ya, dejas que corra Y cuando caes se va a mover un poquito Ahí en ese punto en el que se mueve un poquito Tienes que ir a gasfondo Tienes que ir a gasfondo ahí para que la moto vuelva al sitio Si le tocas freno estás jodido Y si no dejas, eh Si dejas la moto correr No es que vayas a caerte de golpe Pero ya vas a entrar bastante, bastante, bastante mal Voy muy forzando la moto, eh Yo no sé si es que son los neumáticos o qué Pero voy bastante incómodo Voy bastante incómodo No, 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 no Uff Me podrían haber dado fallida, eh Me podrían haber dado fallida, eh Error, error tontísimo Me podrían haber dado fallida Teniendo en cuenta que es un circuito súper largo Con muchas capacidades de mejora Sobre todo yo Que yo vengo siempre de turista A hablar de las motos Y a hacer el bobo Que no vengo nunca a hacer tiempo Ni a nada Decir, no Simplemente que nos sabemos un poquito más del circuito Porque lo hemos hecho más veces Pero que no sabemos ni los puntos fuertes Ni los puntos flacos Ni dónde podemos recortar Ni dónde podemos apretar Ni dónde, no, eso no Eso no, eso nunca Eso nunca sucederá Eso nunca pasa Pero aún así, eh Sí que es verdad que es un circuito Que por lo menos lo conocemos Que en el primer intento Si no hubiésemos salido ahí Pues igual hubiésemos intentado Terminar una vuelta medio decente Aunque sea Aunque sea un bronce El bronce lo tenéis ahí también el tiempo El bronce son 7.35.2 Yo el bronce lo veo Bastante fácil de conseguir Me refiero Que si no me caigo El bronce lo tengo Lo que ya se me complica más es Pues todo lo demás, ¿no? Para mí entrar en 7.16 Es bastante Para mí es difícil También es verdad que depende de la moto Y depende de todo De hecho No sabría decirte Si he conseguido alguna vez Dar una vuelta completa A Nürbur Sin Sin caerme O sea, en plan Sin salirme En plan rollo Que me cuente el tiempo, ¿sabes? Sin penalizar de ninguna forma Creo que nunca lo he conseguido Un neumático delantero Cuidado, eh Y el problema está En que aquí tampoco puedo Rebobinar Porque si rebobino Me lo dan como fallida también O sea, rebobinar No es una opción Rebobinar no puedes rebobinar Hay que hacerlo perfecto Sin caerse Vi una zona en la que hay que ir muy rápido En la que hay que tumbar mucho la moto En la que te puedes ir Largo enseguida En la que puedes tocar una línea O puede la moto rebotar Y te puedes caer Esta zona es difícil Es bastante De jugarse la vida Básicamente Y no me gustaría caerme aquí Porque Ya estamos como Más o menos por la mitad del circuito ¿Sabes? Y sería una P Ada Grande Caerme aquí No te voy a mentir No me gustaría nada Como veis voy muy conservador Y aún así Fíjate Que he tocado ahí línea Y me podría haber caído perfectamente Curva 18 Si no me equivoco Tiene 42 curvas ¿No? ¿Vale? Se mueve mucho la moto Cuando frenas Y cuando pegas reducidas así fuertes Ni te cuento ¿Eh? Cómo se mueve la moto Sobre todo el frenar así Que tienes que clavar frenos Porque si no te matas Ahí se empieza a mover el culo Tío Que da gustísimo Segunda Tercera Frenamos aquí Voy a hacerlo en primera No sé si hay que hacerlo en primera o en segunda Pero bueno Igual rentaba más hacerlo en segunda Que así me como el gordillo O sea He estado del bordillo He estado del bordillo He entrado muy despacio ahí Ahí he perdido bastante tiempo De reconocerlo Cuidado aquí Que como toque la línea de fuera Esa línea de aquí de la derecha Que se me ha quedado ahí Si tocas esa línea Penalizas Y fuera De verdad ¿Eh? Y estás fuera también Es que en Urbur es complicado Y para mí la parte más complicada Es esta que viene ahora ¿Eh? Aquí es donde más tiempo voy a perder Porque esta es la parte Donde más tardes tienes que jugar Son curvas Muchas en bajada Ciegas Eh Que los puntos de frenada Muy 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 encima En los que si te equivocas un metro Estás fuera Y no solamente estás fuera Sino que Ya no pierdes el tiempo de corregirla Porque tal Sino que te has caído O hay curvas complicadas Como la YouTube Que engaña un cojón Hay que parar la moto Mucho antes de tiempo Luego esta curva por ejemplo Patina muchísimo Es decir Hay que tener Muchos factores en cuenta En esta zona Este sector Es muy Aquí Aquí me suelo caer siempre Eh Este sector Es un sector Muy difícil Lo que pasa es que estoy yendo Muy a asegurar ¿Eh? Me he anticipado la curva Que me penalicen Vale Esta es la YouTube Esta curva también es difícil No por nada Sino porque aquí Siempre desliza la moto Cambiamos de dirección Y ahora viene una bajada fuerte Curva de izquierdas Esta curva también O sea Esta parte se puede hacer a fondo Pero como veis Es que no me estoy fiando Estoy yendo tranquilo Bueno, bueno, bueno He tocado el freno Y vaya coletazos ¿Eh? Aquí me puedo haber caído Perfectamente ahí O sea Me podría haber caído Porque la moto Ha hecho un extraño Ha hecho un dip muy raro Contamos Cuarto Te juro que me he visto Por encima del pasto Y ya con el cartel De penalizado Es que ese es el tema Es tan difícil O sea No es que digas No, tal Me he salido un poco Rebovino Y volví a intentar Hacer la curva O tengo yo que sé Cuatro, cinco Rebovinadas Como mucho Para intentarlo No, no Aquí la cagas una vez La has cagado En la última curva Bro Estás, estás Estás en la F Ya no vale tu vuelta Vale Me encantaría la verdad Poder hacer un oro Sinceramente No lo veo Veo un bronce Yo soy realista Entre todo Yo digo lo que me gustaría Que es el oro Y lo que creo que he hecho Que es un bronce Y espérate Que pueda hacer un bronce ¿Sabes? Porque tampoco lo sé O sea, esta moto Obviamente da para mucho más Da para hacer Mucho más del oro O sea, mucho menos tiempo del oro Me refiero para clavar Un tiempazo brutal 300 por hora, tío 305, 307 Para hacer un menos de 7 Pero obviamente Yo no voy a hacer eso No puedo hacer eso 25 kilómetros llevo en la moto Teniendo en cuenta Que también hemos hecho Pues tres curvitas Del intento anterior Y ya voy frenando un poquito Prefiero empezar a dar gas Y controlarlo Que tirar la moto a saco Y que haga un extraño Y ya tú sabes Y ya tú sabes A lo que me refiero, baby Estamos en el final de la curva Y aquí un fallo Puede suponer cagar Todo lo que hemos hecho hasta ahora ¿Te imaginas que ahora Clavo aquí el freno delantero Y me caigo? Vale Pues hemos hecho Una medalla de Plata Oye, pues ni tan mal 721-2 Ni tan mal A ver, obviamente Pero como habéis visto Ha ido muy, pero que muy complicado Vamos a ver Qué tiempo hemos hecho 7-17-4 Oye, era 7-16 el otro Ni tan mal Para ser una persona Yo que casi nunca Por no decir Creo que nunca he terminado Una vuelta a la goliad Sin caerme No está mal Y por la plata Me han dado ¿Cuánta plata Me han dado por la plata? 357.000 Cuidadito con el dinero Que es pasta Es pasta Pues nada chicos y chicas Ese es el desafío Semanal que hay ahora Si os mola Nuru Green Northcliffe Y queréis hacer dinero Fácil Ahí lo tenéis Darle caña A mí me flipa Este circuito, tío ¿Cómo se inside mal no lo que estaba Estaba por la plata? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?